El ejército israelí ha abatido al miliciano palestino Ibrahim Nabulsi durante una redada en la ciudad de Nablus, en la que murieron otros dos palestinos y 40 resultaron heridos. Nabulsi, viejo conocido de Israel, era un comandante de las brigadas de los mártires Al-Aqsa, considerados terroristas por el Estado judío. Según militares israelíes, existía la sospecha de que Nabulsi llevara a cabo una serie de ataques con disparos contra civiles y soldados en el área de Nablus, incluidos ataques con disparos contra la tumba de José, un lugar sagrado para los judíos que recibe frecuentes visitas de colonos. Para perpetrar su asesinato, los soldados israelíes rodearon el edificio donde se escondía y dispararon con armamento especial, incluido un misil. Durante la redada, decenas de palestinos arrojaron piedras y artefactos explosivos a las tropas que respondieron con medios de dispersión y fuego real.